He escuchado otras voces, renuncien, váyanse de ahí, eso también es lo más fácil y lo más despreciable y miserable también, porque eso es una manera de no asumir las responsabilidades. La manera de salir de aquí es como el juicio político, por falta grave, y el que sienta que lo tiene que echar adelante, que vaya a la Cámara de Diputados y proceda, y rápido, aquí tiene que haber elecciones, en el nivel municipal, el evento tiene que ser repuesto, ¿cómo? El mismo padrón, los mismos candidatos, los mismos colegios electorales, los mismos partidos, pero ha cambiado algo acá, va con el voto manual. Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Estos días han sido de mucho ajetreo para los dominicanos a lo largo y ancho del mundo. Dondequiera que ha habido un dominicano, ha llevado la antorcha de la democracia, mantener la democracia del país que han querido conculcarla desde el pasado 16 de febrero, cuando la Junta Central Electoral tomó la decisión de suspender las elecciones municipales para escoger alcaldes y regidores. A partir de ahí, todo indicaba que era parte de una componenda para hacerle daño a la democracia dominicana y, por ende, crear lo que hasta ahora ha sido un pandemonium. El pueblo, cansado, saturado del Partido de la Liberación Dominicana y de la forma como Danilo Medina y su grupo han estado dirigiendo el país, tomó al toro por los cuernos. Y finalmente, aquel pueblo que veíamos dormido decidió, de una vez y por todas, despertar para mandar un claro mensaje, no solamente a la Junta Central Electoral, sino al gobierno central y a todos aquellos que se creen por encima del bien y del mal, y más que eso, que se sienten dueños y propietarios absolutos de la República Dominicana. La clase joven pensante y, sobre todo, la clase media y la clase media alta, jóvenes del país, en una sola voz decidieron tomar la plaza de la bandera para mandar un contundente mensaje, no solamente a las autoridades dominicanas, sino a todo el planeta. No más, se van, se van. Y esta frase ha servido como catalizador para que los dominicanos prendieran la llama de la libertad, no solamente en la plaza de la bandera, lo hicieron de punta a punta del país. Y esta llama prendió tanto que llegó a Italia, pasó por Puerto Rico, cruzó por Miami, bajó a Nueva York y se encamina al Canadá. Y es que los dominicanos hemos usado todos los recursos para que se entienda, de una vez y por todas, que no vamos a permitir una dictadura dentro de la República Dominicana. Pero a pesar de que la llama está encendida y el dictador y sus secuaces están acorralados, el peligro aún sigue latente. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente no quiere enflojar el dinero que le han robado al pueblo? ¿Y por qué esta gente está dispuesta a todo con tal de quedarse en el solio presidencial? No bien los muchachos de la plaza de la bandera en Dominicana dieron muestra de lo que es organizar y unir un concepto, los partidos optaron días después por hacer una marcha que se ventila este pasado domingo 23 hasta llegar a la puerta del conde, en principio pensaron llegar a la bandera y al final decidieron desviar para no chocar con el movimiento espontáneo de los jóvenes dominicanos que prendió a todos los jóvenes de América donde hubiese un dominicano. Pues bien, el domingo los partidos caminaron de manera multitudinaria hasta la puerta del conde. Leónel Fernández trató de ganar ventaja. Lo mismo hizo Luis Abinader y otros. Lo que parece una nota discordante la puso Guillermo Moreno, pero tenía sus razones. Y esas razones se dejaron ver este domingo cuando Leónel trató de manipular la actividad y muchos medios presentes le dieron más importancia a Leónel Fernández que a otras figuras que también han de buscar el solio presidencial tratando de manipular los medios de prensa con Leónel y con Luis Abinader. Creo que la decisión tomada por Guillermo Moreno tendría sus razones, pero me parece que sí lo hizo a tiempo. De todas formas, y vuelvo y les repito, no todo está ganado. El juego está prácticamente trancado y aunque el gobierno le ha pedido a la OEA y a la IFES, ambas instituciones respondiendo al gobierno americano, que parece fue finalmente quien ha presionado. Y esto lo vemos que lo nunca han visto en el país. Los militares dominicanos no han brillado con su violencia en esta oportunidad y todo ha ido caminando por el libro en orden, organizado y sin un solo muerto por el momento. Ese silencio, más la dimisión del PLD, más el desplome de Gonzalo Castillo, nos permite a nosotros compartir con ustedes una nota pincelada que en la página de Facebook ha publicado este domingo Melvin Mañón. El profesor Melvin Mañón en tres párrafos da unos apuntes que hay que tomar en cuenta porque esa retirada tan pasiva y esa actitud de entrega sabiéndose que van casi todos para la cárcel manda un mal mensaje, manda un mal mensaje porque hemos dicho en transmisiones anteriores que hackers de Brasil podrían estar en la República Dominicana y que se trataría de infiltrar agentes, incluso de otros países, en la Plaza de la Bandera donde hayan movimientos de protestas para producir requemores, malestares y tratar de acorralar las elecciones anunciadas para el 15 de marzo y las elecciones esperadas del 17 de mayo. ¿Qué dice el profesor Melvin Mañón? Dice, el país hastiado del abuso, la inseguridad y la corrupción de Danilo Medina ha empezado a despertar, se disipa el efecto de la anestesia, el 16 de febrero ha rebosado la copa, se agotó la paciencia, los jóvenes salen a la plaza a protestar y reclamar lo que es justo, los partidos marchan y navegan en la masa enorme del descontento desatado los he visto protestar y desfilar, he estado con ellos y seguiré haciéndolo el país y las redes se han llenado de letreros que dicen, se van y la gente alegre disfruta la victoria aún por consumarse pero no hemos terminado, dice Melvin Mañón esta gente no se van, hay que echarlos para ayudar en la tarea rescate democrático ha traído las escobas, las escobas que hicieron su debut en la marcha del domingo 23 la basura, dice Melvin Mañón, como bien saben las amas de casa no se va sola, hay que barrerla, hay que echarla por eso son las escobas a las de rescate democrático sumemos miles de escobas más esta nota suelta del profesor Melvin Mañón manda un claro mensaje a todos y ese mensaje de la escoba lo que nos quiere decir este genio de la política y que ha participado en grandes batallas en favor de la democracia con sus altas y sus bajas nos invita a no bajar la guardia no podemos darle tiempo al tiempo para que esta gente vuelvan a tomar fuerza y vuelvan a destruir ahora con odio con rencor y con raíces de amargura a nuestro país no podemos dejar un solo centímetro de espacio y tenemos que mantenernos hasta mayo 16 y después de ahí seguir ojo pendiente de lo que pueda acontecer hasta agosto 16 cuando finalmente Danilo y su pandilla tendrán que entregar el solio presidencial y someterse a lo que pueda acontecer con un nuevo gobierno ellos van a ser hasta lo indecible con tal de quedarse incluso hasta ponernos a pelear con Haití o inventarse cualquier cosa o darle muerte a cualquier figura de importancia que encienda la llama y haga estallar en astilla la nación no podemos dejarnos provocar a Danilo le quedan pocos días él lo sabe Danilo no puede inmolarse como Salvador Allende porque no es Allende no puede imitar a Mandela porque no es Mandela no puede imitar a Fidel porque no es Fidel Danilo es un hombre que perdió su norte que perdió su ruta que destruyó su partido que destruyó su país es un enano político convertido hoy en un guñapo humano por una masa enardecida que espera verlo salir del palacio cuanto antes y sobre todo verlo encerrado en una celda para que junto con los delincuentes que se robaron y destruyeron el país se le aplique todo el peso de la ley les repito no podemos bajar la guardia tenemos que empadronarnos no sé si todavía se estarán empadronando pero habría que indagar empadronarnos para salir a votar estamos ahora de seguir conquistando personas no nos llevemos del escándalo de las cacerolas de los ataques a Danilo por cacerola por protestas porque se vaya la junta no no podemos bajar la guardia vamos a celebrar el 16 y el 17 si se quiere pero por el momento tenemos que estar en lucha permanente y a esos militares valientes que integran nuestras fuerzas armadas y a esos policías dominicanos que integran a la policía nacional dominicana decirles nosotros sabemos quienes de ustedes están del lado del pueblo nosotros sabemos quienes de ustedes han traicionado la voluntad popular y cuáles aún siguen perdidos y no entienden que el pueblo es soberano pero aquellos soldados que de manera responsable han mantenido el honor a la bandera a Duarte a Sánchez a Mella esos soldados responsables que no han querido empuñar las armas ni han recibido ni han permitido recibir órdenes para maltratar a los jóvenes gracias en un país pequeño como el nuestro todos sabemos quién es quién y nosotros sabemos quién está con el pueblo y quién no está con el pueblo quién dentro de las fuerzas armadas engaña a los soldados de menor rango y quiénes dentro de los soldados de mayor rango se han robado hasta los cordones de las botas todo eso se sabe y todo eso tendrán también que rendir cuenta ante la ley ante una justicia que sea imparcial una justicia que sea seria y honesta y que aplique los cánones jurídicos que hay que aplicar la ley hay que aplicarla a todo aquel que haya violentado la misma sobre todo a los ladrones de cuello blanco que creyeron que el país era una hacienda personal que le había regalado Juan Bosch la patria es de todo las horas por venir van a ser muy difíciles y tenemos que mantener la lucha mantener la llama mantener el fuego recordar las palabras de Duarte nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria ni un paso atrás dominicano no bajar la antorcha seguir la lucha seguir la marcha pacífica en tranquilidad en paz caiga quien caiga se van y lo sabe Danilo se van se van todos pero se van para la cárcel gracias a todos nos veremos en una próxima entrega no se olviden de darle a la campanita compartir esta transmisión y seguir a los compañeros que día a día están subiendo en toda la plataforma de YouTube y de Facebook y otras sus comentarios sólidos de educación y de orientación como debe ser no se lleven de cuentos te sirena muchos vendrán a ofrecer cosas y hablar cosas busque gente que sea creíble para que no le vendan gatos por liebre este muerto ya tiene sus velas encendidas en las elecciones lo barremos en marzo y en mayo lo barremos lo sacamos y los trancamos